En las primeras horas de la madrugada se registró el asalto en domicilio de calle Gaspar Marín, en el barrio 18 de Septiembre. Pedro Muñoz estaba durmiendo cuando irrumpieron con violencia los tres asaltantes. Fue una pesadilla. De repente lo que siento es el puro pencazo que se meten, hijo de tu madre, concha de tu madre, te vamos a matar y entrego la plata, vamos a decir la plata, porque... Y después me dice, este, me dice uno que me iba a cortar los dedos. Y después me dice, porque un ex trabajador que tuviste dijo de que tú dejabas la plata en la casa. No tenías confianza en los bancos porque en los bancos no tenías, este, no confiabas. Entonces ese, yo lo que digo, ese ex trabajador que yo tuve, tiene que ser el ex trabajador que realmente, anteriormente pasó algo, un robo aquí también, porque yo no estaba con vacaciones. Entonces eso quedó impune, porque la justicia no hace nada. Hoy día los jueces, ¿qué pasa con los jueces hoy día? Esta cuestión tiene que decir lo público. Hoy día los jueces no están ni ahí. Los políticos no están ni ahí. Entonces paremos la cosa ya, no vivamos de política en este país. Todos quieren ser políticos y ninguno quiere ser trabajador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Defendamos a la gente que trabaja, porque somos nosotros el Estado. Pero, basta ya de poliquiterío realmente y de realmente, de vivir de realmente de los demás, que lo que es el poder y el dinero. ¿Hasta cuándo van a parar, digo yo? Lo amenazaron con quemarle la casa y el negocio y fue atacado con perdigones. Fue un ataque de sorpresa, afirmó, y que nunca había vivido un hecho de esta índole tan traumático. Yo le dije así increíblemente, mátenme, le dije diez veces, mátenme. Pero no me torturen, mátenme. Porque me tenían amarrado, me amarraron con un cinturón en los pies, a las manos, y después mandaron unos cordones gruesos que habían, que los tengo aquí todavía en las marcas. Y bueno, yo le dije que realmente, que por qué hacían esto realmente. Pero yo le dije, yo lo voy a perdonar, si realmente yo no. Pero lo que están haciendo, le dije, no. Se van a condenar, solo se están condenando, le dije yo. Así que por lo tanto, yo le dije, yo no tengo miedo de morir. Le dije, yo le repetí diez veces porque me mataran. Relató que los asaltantes querían la plata y si no, le cortarían los dedos, según sus amenazas. Y que dos asaltantes eran de contextura delgada y un tercero de mayor físico. Y que uno podría ser argentino.